Música 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 A vuelta de correo, cada participante recibirá un email de bienvenida de parte del CEBAL AMARAPEL 2010 y un código con el cual él podrá hacer sus reportes diarios de distribución. Hemos establecido tres categorías para la participación en AMARAPEL. Música Música El ganador en la categoría T será establecido por el número de compras que haga el CEBAL en el periodo del 29 de noviembre al 31 de diciembre dividido su número de San Quiertanero. Para la participación individual, sea madre o devoto, se ha establecido un puntaje que tiene en cuenta el número de existencias en el CEBAL y el precio. Del producto, el ganador en cada una de las categorías será el que mayor puntaje tiene. Música Música El kit de Spoon, con todos los productos, que tiene 79 puntos. Música Música Y el producto con mayor puntuación es... Música 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 El premio para las Madares, un par de sales, una MP3 de 4 gigas cargada de néctar, prima y además la entrada gratis al festival próximo de Silahari, llamada Marasa. El inicio de la Maratón es el 29 de noviembre y finaliza el 31 de diciembre, una de cada horas, el verso de Inicio de la Maratón, el verso de San Quiertanero, dado en el último charco de Uruguay. Para aquel que explica este secreto supremo a los devotos, el servicio emocional está garantizado. Un segundo, un millero, un millero. ¡Aunos! ¡No! ¡Los dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!